Él trajo este dron para tomar fotos con él, pero lo que él no planeó es que yo tomaría el dron. Hola mami. Ajá, yo te escuché. Hoy el cielo está muy nublado. Pero igual así hace calor. Tampoco es que está así como haciendo frío, está haciendo calor. Papi está chapeando todo el patio. Miren. Ahí está. Está bien. Y ahora está chapeando la parte de atrás. Y sí, ya sé que el patio está bien feillo. Porque nunca podemos tener un patio limpio. En fin, este carro no sé de quién es, pero... Así está el clima hoy. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Después de dos meses que no subo nada, como siempre. Pero de hecho... Uy, parece que estoy llorando, pero no estoy llorando. Es que me acabo de levantar. Esto fue más que todo idea de mi mamá. Que tipo, ay, es que cuando grababas ya no volviste a grabar nada. Y graba video. Entonces fue como si está bien. Hoy es sábado. No, mentira. Hoy es domingo. Hoy es domingo. Y no estamos haciendo nada. No creo que hoy se haga mucho. Creo que, pues, obviamente no se va a poder salir. Porque mi hermana está enfermo. Mi hermana también estaba un poco enferma. Yo no porque ni un virus me quiere. Este vlog no va a ser solamente de hoy. O sea, no solamente voy a grabar hoy y listo. Sino que voy a tratar de grabar, pues, más seguido o hacerles más contenido. Two thousand years later. Y van a cortar el pelo a sacapunta. Sacapunta al huevo. Tres. Vean por donde tiene el pelo. Por aquí. No se voy a cortar en V. Pero ya este de aquí le queda como por aquí. Oh. Voy a hacerlo así. Tres. 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 ¿Qué es eso? No, no me grabes que yo no sé cocinar. ¿Ha hecho lo hecho? ¿Hay que hacer? ¿Entonces qué hay que hacer? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Papi. ¿Qué es eso? Esto se puede acercar al lugar de encharle algo. ¿¡Qué es eso?! ¿A ver? Oh, me voy a comprar. ¿No? Cristel se acaba de encontrar un sapo de patio. Yo obviamente estoy segura desde mi cuarto porque no voy a meterme en esta sapo. Me sonríe. ¡Qué asco de sapo! O sea, abrimos Isaac. Hay dos, pero el otro está allá. ¿Qué asco su sapo? Llamo. ¿Qué vas a hacerle? ¿Dónde está el otro? Vamos a la casa. Ya, vamos a la casa, está ahí, en ese hueco. De ahí para allá. Y este lo voy a pasar para allá, que se vaya. De ahí, hágale, a ver. Vea. Eso. ¡Prince para allá! ¡Está libre! ¡A lo mejor no estoy yo! ¡Corre! Está limpiando. ¡Viva la Cris! Me voy a enseñarles desde aquí. Es que el problema es que está el sapo y ya me da miedo. Pero allá es donde está Cris, limpiando. ¿Ven? Con esto, Poppy está haciendo unos muebles, como el que está en la sala. Y... ¿Qué más? Bueno, sí, esto. Y esto es como... Yo no sé ni para qué lo agarraron, pero pues ahí está. Ahí es donde hicimos tamales. Me acuerdo que fue el 26 de diciembre. Y allá atrás está un montón de botellas y cosas que Cris le está limpiando. ¡Y listo! Esta mesa es la que antes estaba, pero como pues la cambiamos, entonces... Aquí está. Ahí está el cham que ya se levantó. ¡Hola, cham! Esta es la mesa que cambiamos. Entonces ya tenemos esta. Ahí está el cham todo tiradillo. Y este es el mueble que hizo Poppy con las tarimas. ¡Oh! Y ella... No me acuerdo el nombre. Gorda. No sé. ¿Es ella? ¡Hola! ¡Hola! Solo que a mí me cae medio mal porque no hace ni cuí, así como cuí, cuí. Ni nada. Es toda tonta. Creo que es muda. Pero pues sí, ahí está. El sapo volvió. ¿Ya lo vio? Sí. Ni porque puse la bandita, estaba en la boca. Se la tiré encima. Bueno, no encima, pero casi. Y ahí está ese sapo otra vez. ¡Ah! Brincaba encima. No, no. 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 When the sun sets I hope you'll still want me I hope you'll still need me A million years from now The seasons are changing The night's ever fading It's time we left the ground Let's leave for an eternity We'll sail across the lights Beyond the sky I'll be with you eternally I'm an addict for your love It keeps me high Keeps me high Oh 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 What's that? What? You're very tired Do digital Do digital What? No, I'm a baby I'm dreaming in dreams Bigger than me Taking my time Giving to me Paint my life into a masterpiece Coloring it how I want it to be Won't stop till I see what I want to see Estamos en el dólar alias el chino de Estados Unidos para comprarnos algo There's so much more than I feel I won't stop until I uncover I believe in what I feel I believe in love I believe in love My life into a masterpiece I believe in love I bet you're home Doところ I don't care I'm at all I have and lek system I hear You're my son I heaven I tell you I cho Close your eyes for a minute, close your eyes for a second I won't change my mind Waters getting deep now, waters getting deep now Follow me around, yeah Can you let me down? Please don't let me down, yeah, 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 yeah Baby, let me down Can you let me down? Please don't let me down Hi! What was that? I'm not, these kids are watching a movie today, so go sit down I believe you I believe you Patrocinando el dólar Close your eyes for a minute, close your eyes for a second I won't change my mind Waters getting deep now, waters getting deep now Follow me around, yeah Can you let me down? Please don't let me down Yeah, 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 yeah Baby, let me down Hey! Can you let me down? Please don't let me down Hey! Hey! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Están en Jollibee comprando pollo. Aquí me quedé con mi mami. Di hola mami. Hola. Y después vamos a ir a Jack in the Box porque tenemos hambre. Pero como Cristel y papi no comen pollo, entonces pues... No comen hamburguesa. No comen hamburguesa, entonces pasaron a Jollibee por pollo. Pero nosotras si verá más. ¿Qué estás haciendo, ma? Quitando casa. Ahí vemos. Ah, no tiene más fotos. Vamos. Vamos. Jollibee. Jollibee. Lo he. Mr. X. Come for me. Jollibee. 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 ¿Qué pasa con las dos cajas? Mentirosa, compraron más y te lo vas a poner todo en Jack in the Box No, yo lo traje en el nyo como Oh, no lo traje en el nyo Habla de una hada de два de dan un limón ¿Qué quieres? Fuanta Fuanta, psorita, orange Y, y y, y. No, sin pero no ¿Y así? Es que yo tengo que ver. Y, y, y y, un limón más y, un limón más y, un limón más y, ¿Lamón más? Sí Gracias por ver el video. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no secrets. No, 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 no secrets. No, 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 no secrets No, 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 no secrets You say it's hard to tell just what I'm thinking You think it's hard to see behind my smile I'll say whatever you want Let you walk into my heart if you want to You can ask me anything, no walls between us Ain't no mess, yeah, I'ma tell you all my secrets You can ask me anything, no walls between us Ain't no mess, yeah, I'ma tell you all my secrets No secrets, no, 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 no secrets No secrets, no, 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 no secrets I want to show you, show you all my feelings I'm not good at keeping no, no secrets No, no secrets Wanna show you, show you all my feelings I'm not good at keeping no, no secrets No secrets No, 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 no secrets No secrets No, 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 no secrets No, no, no secrets